En el ciclo escolar 2015-2016, unos 3.500 alumnos se incorporarán a las carreras que ofrecen las 15 facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán, informó su rector José de Jesús Williams. Dijo que las licenciaturas con mayor demanda son Medicina, Derecho, Arquitectura, Psicología, Contaduría y Medicina Veterinaria. Todavía hay algunos programas educativos que tenemos cupo, tenemos lugar y en ese sentido estaremos sacando la convocatoria para aquellos jóvenes que decidan cursar alguno de estos programas. Está Química Aplicada, son dos ahorita de las que me acuerdo, son como 6 o 8 programas de licenciatura que tienen cupo todavía. Adelantó que mañana viernes se darán a conocer los resultados del examen I2 para el ingreso de 3.000 alumnos para las preparatorias de la UAD. Con imágenes de Enrique Briseño, información de Ivette Millán, Noticias Día a Día.